La provincia no sólo se posiciona en el último lugar, sino que el importe que le corresponde la sitúa a gran distancia de las provincias atlánticas. Así, la obra licitada en Acoruña alcanza los 68,4 millones de euros, cifra que cuadriplica la de Urense. Mientras, Pontevedra acumula en los dos primeros meses del año un importe de 93,5 millones, seis veces más que Urense. Sólo luego tiene cifras parecidas a las urensanas, con 13,5 millones licitados. Estos datos suponen que de cada 100 euros licitados en Galicia, Urense recibe solamente 6,8. El Estado es la administración que más invirtió en la provincia, 9,7 millones, un 20% más que el año pasado. La Junta se sitúa en segundo lugar con obras licitadas por 2,5 millones, pero que se redujo un 5,8%. La Diputación, por su parte, aumentó el importe licitado, aunque es una cuantía baja. Los Consellos protagonizan la mayor caída, ya que invirtieron un 95% menos que el año pasado. La Diputación, por su parte, aumentó el importe licitado, aunque es una cuantía baja.